Hola y bienvenidos a la agenda de la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre, aquí encontrarás todos los eventos para que participes. De lunes a domingo a las 6.30 pm desde Pastoral del Encuentro te invitamos para que recemos juntos el Santo Rosario, te esperamos a través de Facebook. El lunes 31 de agosto Pastoral del Encuentro también te invita al grupo de oración, simplemente conéctate a las 5.30 pm por medio de WhatsApp. El martes 1 de septiembre Juan Sánchez, coordinador de Pastoral de Centro, te invita a Tiempo de Amor y Amistad, amigo renazco con tu ayuda. Únete entre las 8 am y las 6 pm por medio de nuestras redes sociales. Este mismo día la coordinación de los programas de moda te invita a que participes de Los Molinos está de moda. Te esperamos entre las 10 am y las 4 pm en el Centro Comercial Los Molinos, cuarto piso Skymax. El viernes 4 de septiembre Pastoral del Encuentro te invita a la reunión del grupo Pabón, la cual se realizará a las 4 pm por medio de WhatsApp. Finalmente, este día la Escuela de Ingenierías, el CIDE y la Alcaldía de Medellín te invitan a que conmemoremos juntos el Día del Ingeniero, participando entonces del conversatorio Ciudad Futuro y Valle del Software en Conexión Universitaria. Inscríbete siguiendo el enlace de la descripción. Te esperamos a partir de las 5 pm. No olvides que para ampliar la información deberás hacer clic en el enlace. Y recuerda, agéndrate con la IUS.